En esta ocasión nos encontramos aquí a las afueras del Hospital Real San Lucas en donde por primera ocasión fuera de la zona metropolitana se está realizando una valvuloplastia aórtica aún recién nacido y pues bueno vamos a conocer más acerca de ello La mayoría de las personas nacen con cuatro válvulas cardíacas sin embargo, algunos niños con anomalías cardíacas congénitas pueden nacer con menos válvulas funcionales a veces, las válvulas son demasiado estrechas Una valvuloplastia es un procedimiento que abre una válvula cardíaca que está obstruida o está demasiado estrecha También, se le puede llamar dilatación valvular o valvulotomía Y bueno, pues aquí ya nos encontramos en la sala de hemodinamia en donde se está llevando a cabo este procedimiento recordarles que esta sala es la primer sala en toda la región en relación con la hemodinamia También pasen por cuatro y con la misma guía El cardiólogo pediatra César Tiberio Macías comparte información sobre este procedimiento Antes de nada, muchas gracias por asistir Estamos finalizando el primer cateterismo en Neonatos en Tepatitlán y en la región de Los Altos Es un servicio novedoso que le puede salvar la vida a múltiples niños Es parte de los procedimientos que se derivan de un tamiz cardiológico oportuno Este niño se le detectó gracias a su tamizaje al segundo día de vida y pues prácticamente le viene a salvar la vida y le cambia todo el pronóstico ¿Qué se hizo? Teníamos una obstrucción del ventrículo izquierdo que es la parte del corazón que bombea la sangre al resto del cuerpo y este niño tenía una obstrucción a dos niveles La válvula órtica, que es la válvula más importante o la comporta más importante del corazón estaba obstruida Se le dio una plastía, un balonazo para abrirla y aparte tenía una zona de coartación o una zona de estrechez en esta misma horta a la cual también se le plastió Entonces estamos contentos creemos que el niño tiene una nueva oportunidad de vida y esto es gracias al gran equipo médico y pues al Hospital San Lucas que nos abrió sus puertas Muy bien, algo muy importante es que este procedimiento se estuvo realizando en una de las primeras salas de hemodinamia que tiene la región Sí, la hemodinamia vino a revolucionar la cardiología y está abierta a niños desde 3 kilos o menos incluso y adultos Es importante empezar a entender que no todos los problemas del corazón van a tener que llegar a una cirugía de corazón abierto Muy bien, algo muy importante ya después de este procedimiento ¿Qué es lo que viene? La oportunidad de brindarle procedimientos seguros que cambien la perspectiva de vida de muchos niños que nacen con un corazón distinto Perfecto, pues ya para cerrar pues invitar a toda la población para que si tiene alguna duda con este procedimiento o algún otro procedimiento en relación con la hemodinamia pues se acerque a un especialista Sí, es importante que se sepa que corazones chiquitos necesitan cardiólogos pediatras que la cardiología pediátrica tiene múltiples ramas y que hay mucho que hacer por ellos Con imágenes de Diego Orlando García para CNTE informó Ángel Pérez ¡Gracias! ¡Gracias!